Música ven, Javi Y sube. No ves a Miquel Eh Venga va, viemos... Ahí, hecho Vamos, Miguel Solo eh, tiene 2 Sables Viva, Javi No. No. ¡Ey, ey! Tanto eh Muy bien, eh Música Energia Tanto 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 ¡Adiós! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, muy bien, muy bien. Vamos, ahora. Sí, sí, muy bien. Es la última semana, tres partidos. Yo creo que es seguramente la más difícil porque es el final de temporada, pero también la más importante para nosotros.